Bien, buenos días a todos los que nos ven para las redes sociales, Tendencia Digital, también Metronoticias. Vean, estamos justamente en el área de salud, pero específicamente esto, bueno, ya es una costumbre que todos los días que hay lluvia, independientemente la cantidad de agua que llueva, siempre son afectadas algunos cubículos. Entre los cubículos afectados tenemos laboratorio regional, laboratorio regional, entomología regional, marco normativo y las oficinas del municipio de salud. Son seriamente afectadas con las aguas, lluvias y como podemos ver, esto es agua, mire. Así está el área de salud en estos momentos, agregadas de agua y repito, el problema es que todos los días que llueve, si esta noche vuelve a llover, mañana toca lo mismo. Pero para esto le han solicitado a las autoridades del hospital que realicen un cerco, porque estas aguas son las que corren por la calle e ingresan al terreno y estas entran a las oficinas, lastimosamente. Así que la denuncia ha sido hecha por parte del personal, quienes ya solicitaron la construcción de este cerco para evitar que se siga dando esta situación de ingresos de las aguas y que siga afectando medicamentos, documentos, muebles y todo lo que hay dentro del área municipal de salud aquí en Tocoba.